En el vídeo de hoy quiero darte tres tips o tres consejos para que te ahorres mucho dinero y muchos disgustos durante los años que vas a compartir con tu perro y todo gracias a educarlo correctamente. Bueno, de verdad, no subestimes el poder de la educación temprana de tu cachorro porque él, tú y tu familia lo vais a agradecer muchísimo durante toda su vida. Todo va a ser muchísimo más fácil, más divertido y, por supuesto, mucho más agradable. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Sígueme para tener acceso a contenidos que te ayudarán a educar a tu cachorro de manera fácil, efectiva y respetuosa. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! El primer consejo que quiero darte es entrenarlo para que sepa estar tranquilo, sin romper cosas y sin ladrar desde el primer momento que tu perro llega a tu casa o si no lo hiciste desde el primer momento, empieza a hacerlo hoy, ¿vale? Lo tienes que hacer de forma progresiva, lo tienes que empezar a dejar solo en casa de forma progresiva y, por supuesto, aumentando progresivamente el tiempo y las horas que vaya tolerando con una estimulación adecuada. Esto es muy importante porque si no, va a empezar a entretenerse con cosas de casa que no te interesan. No se te ocurra dejarlo de golpe 6, 8, 10 horas como hacen algunas personas porque va a ser un absoluto desastre. Va a ser como dejar a un bebé suelto por casa 8 o 10 horas, un disparate. La disparate es que va a hacer, ¿verdad? Pues imagínate tu perro con uñas y dientes. Por lo tanto, algo progresivo, ¿de acuerdo? Mucha gente se va a trabajar y deja al perro 8 horas, 10 horas solo al cachorrito. ¿Qué crees que se va a encontrar? Tienes que hacerlo progresivo, que vaya aprendiendo a estar tranquilo. Primero 4 horas, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, hasta llegar a lo largo del tiempo a poder transitar ese espacio temporal que tiene que estar solo de una manera exitosa, ¿vale? Por no hacer bien esto, de verdad que he tenido un montón de problemas hace muchos años con mi primera perra. Me acuerdo, se llama Foxy. Me había llegado a encontrar por dejarla demasiadas horas sin haberle hecho entender que progresivamente se va a tener que ir quedando sola y se va a tener que portar bien, estar relajada, asociar esos estados de soledad a estados de relajación por parte del perro. Yo había llegado a casa y ver una estantería de libros abajo, ¿vale? Y todo un mar de papel, libros triturados, paredes rascadas que se veía el ladrillo. Todo esto lo hacía mi perra, mi primera perra, ¿eh? No te pienses que ahora me hace esto mi perro, ni mucho menos. Te hablo de hace 26 años. Marcos rotos, arañados, clientes míos, sillones. Mira, me estoy acordando ahora mismo un cliente que nos llamaba con mucha prisa, ¿vale? Le acababa de romper el perro, se portaba fatal, ladraba, los vecinos se quejaban, le acababa de romper un sofá de 6.000 euros. Imagínate qué cantidad de disgustos y qué cantidad de problemas y de inversiones en reparar todo esto y de estrés, ¿vale? Si haces las cosas bien, te vas a ahorrar todo esto. Hazlo ya desde pequeñito, ¿vale? No tiene sentido coger a un perro y dejarlo 8 horas de golpe solo el primer día, el segundo día, la primera semana. Tienes que hacer un pequeño proceso transitorio. Ahí no es difícil, pero hay que hacerlo bien, ¿de acuerdo? Vale, segundo consejo, también muy importante. Mira, el proceso de educación, como acabo de decirte, de verdad es sencillo, no es algo difícil, pero has de saber cómo hacerlo bien, ¿vale? Los pasos que has de dar. Tienes que establecer vías efectivas de comunicación entre tu perro y tú que lo van a estimular mentalmente y van a hacer que sea un perro equilibrado y un perro obediente, ¿vale? La falta de estimulación mental puede conducir a problemas muy importantes como el aburrimiento, el estrés, que a su vez pueden empezar a traducirse o a reconducir hacia problemas de comportamiento como, yo que sé, la merce en exceso. Es un perro que no está bien estimulado a nivel mental. Empiezan, pues, algunos, no todos, ¿eh? Pero a lamerse y a causarse heridas, a masticar objetos peligrosos por aburrimiento, por falta de estimulación. Estos mismos objetos a veces acaban tragándoselo. Esto puede llegar a, pues, incluso a requerir atención veterinaria. ¿Cuántos clientes, cuántos alumnos tenemos en la escuela online, también aquí en la escuela presencial, con este tipo de problemáticas? Por no haberlos estimulado bien desde pequeños, ¿vale? Así que te sugiero que, de verdad, sigas viendo mis contenidos porque te voy a ayudar a que evites y a prevenir todos estos problemas que te he comentado. Vale, y el tercer consejo que tenía preparado para el vídeo de hoy es que tomes muy en cuenta todo el proceso de socialización que, como te he explicado en algunos vídeos, es un periodo muy corto de unos tres meses aproximadamente, entre los dos, cinco meses, cuatro, cinco meses, en el que tienes que habituarlo progresivamente y sin traumas o sin malas experiencias a las interacciones que va a tener que hacer con los diferentes estímulos y con las situaciones que se va a encontrar durante su vida adulta, ¿vale? Esto es muy importante porque de esta manera vas a evitar miedos e inseguridades que en muchas ocasiones se acaban convirtiendo en comportamientos agresivos o en comportamientos reactivos. Y en este vídeo quiero hacer especial hincapié en cómo le enseñas a ir de la correa desde una edad temprana, ¿vale? Porque es súper importante un buen manejo de correa con la correa extensada durante el paseo. Esto te va a favorecer que no aparezcan o va a hacer que no aparezcan en una medida muy importante conductas que tienen que ver con el miedo y con la frustración de la correa. De verdad, es súper importante, ¿vale? Si lo haces bien ahora, vas a estar previniendo en una medida, como te he dicho, muy importante problemas como, oye, peleas con otros perros, ladridos constantes o situaciones muy desagradables desde la correa. Tienes que pasear cada día con tu perro, además varias veces. Y son situaciones cuya solución después pasa por procesos de modificación del comportamiento en los que vas a tener que acudir a un profesional y que te van a resultar bastante costosos. Así que, de verdad, hazlo ahora de manera preventiva, hazlo bien. Tómate la molestia de enseñarle a pasear con la correa extensada y a manejar bien estas situaciones de paseo porque te va a evitar muchos problemas y seguramente, pues, gastos económicos más importantes y cuando sea más mayor tienes que empezar a modificar el comportamiento reactivo o agresivo. Muchísimos perros reaccionan desde la correa. Fíjate en la calle cuántos perros ves que ladran de la correa. Muchísimos. Más del 70%, te diría. En algún momento de su vida, 70-90%, tienen problemas de reactividad por correa, otros por miedo, ¿no? Algunos lo cronifican. Así que, bueno, vamos a hacer una labor preventiva, ¿no? Ahora que estamos a tiempo. Si quieres ampliar la información de este vídeo, necesitas ayuda o quieres acceder a un paso a paso mucho más detallado, puedes visitar mis programas de acompañamiento abajo en la descripción y en el contenido fijado, en la parte de arriba, te voy a dejar el link de contacto. Y si estás interesado en recibir ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela en Plachadaro, aquí en la provincia de Girona, en España, abajo en la descripción y en el comentario fijado, en la parte de arriba, también te voy a dejar link de contacto. Bueno, espero haberte ayudado. Recuerda suscribirte para recibir contenido que te ayudará a educar a tu cachorro de manera efectiva y sin enfados. ¡Nos vemos! ¡Chao!